Mi nombre es Leonor Félix, tengo 27 años, me gradué de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Retos de Comunicación en la Universidad Técnica del Norte. Actualmente soy egresada de la Maestría de Gerencia de Sistemas de la Universidad de las Fuerzas Armadas Este. Trabajo en la Coordinación Zonal 1 de Salud, en la Dirección Zonal de Tecnologías de la Información, con el cargo de Analista Zonal de Tecnologías de la Información y Comunicación. El área que elegí fue mi Ingeniería, ya que como su nombre lo indica proviene de la palabra Ingenio y deseaba que mi carrera me permitiera generar soluciones para mejorar la vida de las personas, solventando problemas eficazmente. Al momento de elegir mi carrera profesional como tal, tenía algunas opciones en mente. Me decidí por la carrera de Electrónica y Redes de Comunicación, por lo antes indicado. Además de que en ese momento no existía, no era muy común el involucramiento de las mujeres en Ingeniería, aún más en Electrónica. Por lo tanto, para mí consideraba esto como un reto personal. Adicional a ello, era una carrera nueva que ofrecía una plaza amplia de trabajo. Bueno, mi carrera es Electrónica y Redes de Comunicación, por lo tanto el campo de trabajo es bastante amplio. Una de las cosas emocionantes es que te puedes desempeñar desde la parte operativa, instalar equipos de establecimiento enlaces, trabajando en antenas de telecomunicaciones, hasta estar atrás de un escritorio, configurando equipos, diseñando redes o realizando gestión de telecomunicaciones. Pero sin embargo, creo que lo más importante, lo más emocionante radica cuando todo el trabajo realizado da resultados. En mi caso particular, al estar trabajando en el sector salud, lo más emocionante es cuando todo el trabajo y el esfuerzo se ve reflejado en mejoras a nivel tecnológico en las unidades de salud, en donde es la población quien finalmente se beneficia de todo este trabajo. Mi mensaje sería que en base al desarrollo tecnológico que vive actualmente el mundo, se necesita cada vez más mujeres preparadas, las cuales contribuyen al desarrollo científico, tecnológico y afronten nuevos desafíos. Pues considero que la vida se basa en eso, en desafíos, en plantearse metas, en aportes a la humanidad. Considero que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, estamos en igualdad de oportunidades, como podemos evidenciar, actualmente existe un sinnúmero de mujeres en cargos de impuestos muy importantes y su desempeño es óptimo. Entonces, animar a mujeres y niñas que sueñen siempre en grande, pero los sueños con constancia y dedicación se cumplen. Bueno, al estar más desempeñando en el sector salud, existen algunas temáticas importantes, como podría mencionar, que es la telemedicina, en donde se busca a través de las tecnologías de la información, ampliar los servicios de salud. También respecto a la información que se maneja en las casas de salud, como son historias clínicas, podemos hablar de temas referente a la seguridad de la información. También temas sobre infraestructura, equipamiento de TI, proyectos y también gerencia de TI.